En el día de hoy nos encontramos aquí celebrando el gran desfile de la etnia negra haciendo los manejos de nuestra cultura procedente. La verdad es que todavía están a tiempo, vienen más delegaciones. La verdad es que estoy aquí como invitada especial y felicito a la asociación APU por este majestuoso desfile. ¡Gracias!